¿Al prismo, el panorama político que se runda para este año electoral para los pristas? Bueno, el panorama yo pienso que es como para todos los partidos de alto nivel de competitividad. Todos los partidos están poniéndose a trabajar para tener sus mejores candidatos, sus mejores hombres, sus mejores mujeres, sus mejores jóvenes, para presentarlos al pueblo como una oferta política para buscar las presidencias municipales y las posiciones en el Congreso. ¿Se habla de que esa cercanía que usted tiene con el gobernador del estado de Soferino Corre Blanca es que usted está metiendo las manos en el proceso del PRD? No, en ningún caso, en ningún caso. Los partidos son muy celosos cada uno de su propia autonomía y en estos casos son las relaciones personales o institucionales no son más que eso relaciones de afecto, de respeto, de institucionalidad, pero que nada tiene que ver con la vida política. Oye, señor, le ha señalado incluso que está respaldando el proyecto de... Jesús Ortega, Jesús Ortega, porque puede ser militante del PRD. No, Chucho Ortega es mi amigo, como también es mi amigo el señor. Los conozco, no son amigos míos. Pero Chucho sí es mi amigo, es más amigo mío que el licenciado Encinas, pero yo, nosotros no nos metemos en la vida política de otros partidos. Somos respetuosos de ellos y somos simplemente observadores de cómo se desenvuelve el trabajo político, que yo pienso que al final de cuentas se va a llevar cabo bien. Siempre el PRD tiene ese tipo de cosas, pero al final de cuentas acaban bien, se ponen de acuerdo y terminan bien su proceso. ¿Es lo que le falta a los PRIistas? No, a los PRIistas yo creo que estamos bien, nosotros no tenemos mayores problemas. Tenemos que buscar ahora, como en todos los casos, cuando uno es oposición, pues nunca habíamos sido oposición, ahora lo somos. Bueno, tenemos que aprender a hacer una buena oposición, una oposición institucional, una oposición propositiva y ofrecerle al pueblo buenos candidatos, buenas mujeres, buenos jóvenes, buenos hombres. Sí, tenemos muchas posibilidades como todos los partidos. ¿A qué le atribuyen entonces estos señalamientos? Bueno, pues que nunca falta quien dé opiniones al respecto. Bueno, es un país libre y cada quien puede opinar lo que le gusta. ¿Tienen los candidatos en PRI para... Sí, el PRI tiene muy buenos candidatos en muchas posiciones y en muchos ayuntamientos. Yo te diría que en todos. ¿Se recuperará el PRI para... Yo espero que sí se pueda recuperar en forma importante. Oye, señor, en otros temas, ¿qué opinas sobre las violaciones a los derechos humanos en los internacionales militares? Bueno, miren, no tengo yo conocimiento, le soy honrado, no conozco ese problema y a mí de lo que no conozco no me gusta opinar. Me da mucho gusto, muchachos, vernos con todo cariño. Gracias, gracias.